Yo soy Ofelia Pérez. Mi hija me trajo a Canadá hace dos años porque ella se mantenía muy preocupada porque yo estaba solita en mi país. Ella, yo le colaboro a ella viéndole los niños, ayudándole en lo que pueda porque ella está solita y no tiene a nadie aquí. Mi hijita, estaba pensando yo, mañana domingo ir a misa, me invitó Susana. No mamá, usted no puede ir porque yo mañana tengo un compromiso con unos amigos y no tengo quien venir ayer. Yo sé ya coger el bus. No mamá, usted no puede coger el bus. Recuerde que usted no sabe hablar inglés y se me puede perder, me puede pasar algo y que me va a cuidar los niños. Ay, mi hijita, pero conozco gente, gente de mi misma edad. ¿Puedo ser amigo? Sí, mi hijita. Mamá. Mamá, usted para qué quiere tener más amistades, usted no tiene a nosotros. Pues yo a usted le doy para la comidita, le doy la medicina, le compro sus cositas. Además, pues yo trabajo, usted sabe que me va a cuidar los niños. Ay, mi hijita. Yo me sentía muy triste, muy amargada porque yo quería tener a mi hija contenta ayudándole con los niños y ayudándole en todo lo que yo podía. Pero también me sentía muy amargada porque no podía hacer lo que yo quería. Por eso me decidí. Al principio me daba pena que me iba a poner la queja porque me daba miedo que mi hija se enterara de que yo había ido a contar mis problemas a la trabajadora social. Entonces, ya me siento contenta y tranquila porque puedo hacer lo que yo quería. Ir a misa, estar con mis amigas, ir a los moles y estar tranquila. Claro que sí, doña Ophelia. Mire, lo que podemos hacer es, si usted me autoriza, yo incluyo el número de teléfono de su casa en el registro de los miembros de la comunidad del centro y yo puedo llamar a su hija y puedo hablar con ella. Ay, no, doña Pilar. Porque mi hija se enoja de verte que vengo a contarle a usted y me pongo en problemas. No. Yo estoy muy contenta porque usted me está ayudando y yo quiero salir y ir a recibir mis clases y todo. Pero no quiero tener problemas con mi hija. Claro que sí. No, mire, yo la entiendo completamente. Pero lo que vamos a hacer es que yo voy a hablar con ella y voy a tratar de ofrecerle los servicios que tenemos aquí en el centro. ¿Sí? Como que... Y no solamente para usted, sino para toda la familia. Y yo en ningún momento voy a comentar lo que nosotras hemos hablado. Eso queda entre nosotras dos porque es confidencial. Doña Pilar, muchas gracias. Estoy muy contenta de verte que usted sí me va a ayudar y que no voy a tener problemas con mi hija y voy a ver gente distinta. Voy a salir a la calle y no estoy tan encerrada en la casa. Muchas gracias, doña Pilar. Hola. Sí, hola. Mi nombre es Pilar Díaz y estoy llamando desde el centro de comunidad. Estaba preguntando, ¿habías español? Sí, hablo español. Ah, qué bueno. Así nos podemos comunicar muchísimo mejor. Bueno, mire, quería contarle que nosotros estamos contactando a toda la gente que vive aquí en nuestra comunidad para informarles acerca de los servicios que tenemos disponibles para toda la familia. ¿Será que usted tiene unos minuticos en este momento que me pueda regalar para contarle acerca de esto? Sí, dígame. Bueno, mire, como le decía, el centro de nosotros tiene muchos programas y tiene muchos servicios para toda la familia. Pero primero necesito que me cuente usted con quién vive. Yo vivo con mis dos niños y mi mamá. Ok. Entonces, mire, para los niños nosotros tenemos programas que vienen después de la escuela y son para ayudarles con las tareas, pero también tiene incluido como una sección de actividades recreativas y deportivas. Ajá. Bueno, la verdad es que nunca había escuchado de eso. Y, además, para usted tenemos, por ejemplo, clases de ESL y para su mamá también tenemos clases de ESL para adultos mayores. Además de eso, tenemos unas clases o como unas actividades sociales en las que la gente puede hacer actividades o hobbies que les gusten. Y, casualmente, ahora que estoy mirando acá los horarios, me estoy dando cuenta que esas actividades se hacen a la misma hora de las actividades de los niños y hay otras que se hacen durante el día o durante la mañana cuando los niños están en el colegio. Bueno, nunca había escuchado de ese programa y me parece interesante. Le voy a decirle a mi mamá. Sí, y mire, y sabe que yo le recomendaría que le insista, anímela a ir, porque en realidad eso sería muy bueno, no solo para ella, sino también para toda la familia. El que su mamá se sienta más a gusto aquí en Canadá puede ayudar también a la armonía de la familia, para el bienestar general de todos. Bueno, sí, yo no sabía que había esas clases de programas. De todas maneras, pues voy a hablar con mi mamá porque ella se ha sentido últimamente como muy triste. Sí, claro que sí. Y mire, le cuento. Muchas organizaciones han estado haciendo investigaciones acerca de cuáles son las barreras principales para que los adultos mayores se puedan establecer exitosamente a Canadá. Y mire que una de las barreras, obviamente, aparte de la falta del idioma, es la falta de socialización. Y una cosa que nosotros tenemos que entender es que los adultos mayores son como cualquier persona. Ellos necesitan contacto social para poder sentir que pertenecen a la sociedad, que pertenecen a la comunidad y pues sentirse felices. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que le agradezco mucho por su información. Voy a hablar con mi mamá y pues sí, para que ella salga y conozca gente y todas esas cosas pues de vida normal que ella pueda llevar aquí en Canadá. Si está pasando por una situación difícil o conoce a alguien que pueda estar en una situación de maltrato, no se desespere. Hay ayuda disponible. Para cualquier inquietud acerca del maltrato al adulto mayor o servicios disponibles en su comunidad, por favor contacte a la línea de asistencia para adultos mayores 1-866-299-1011, 24 horas al día, 7 días a la semana, servicio en español y otros idiomas. Para hacer un reporte completamente anónimo en contra de alguien que está abusando o maltratando a un adulto mayor, llama a la línea para reportar el crimen en contra del adulto mayor 1-800-222-8477. Reporte anónimo y confidencial. Para reportar problemas dentro de instituciones donde viven adultos mayores, comuníquese con la línea para reportar irregularidades en hogares geriátricos 1-866-434-0144. Y recuerde, la manera más fácil de protegerse en contra del maltrato es mantenerse conectado con la comunidad. Por ejemplo, manténgase en contacto con su familia y amigos. Establezca un horario regular para llamar y o visitar a sus seres queridos y amigos. Únase a grupos que realicen actividades sociales y recreativas. Participe en programas comunitarios de su gusto e infórmese acerca de otros servicios disponibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.